Algo pa' que mami te enloquezca Te haré sudar, peria, ya que al hasta que amanezca No tengas miedo, activarte de pies a cabeza Besar tu cuerpo y tu cuero hasta ponerte suelta Dímelo, ven acá no digas que no Dime si nena, feliz nena, suéltate ya Ven y dámelo, bailotea ya Dímelo, ven acá no digas que no Dime si que de ti quiero todo tu cuerpo Ven y dámelo Chica yo voy a darte, chica voy a soltarte, darte duro Pa' que aprenda que eres tu macho millar Ey, yo quiero que sepa que eres mi pobre Y cuando te cojas yo te voy a montar Chica yo voy a darte, chica voy a soltarte, darte duro Pa' que aprenda que eres tu macho millar Ey, yo quiero que sepa que eres mi pobre Y cuando te cojas yo te voy a montar Eléctrica, fantástica No es esa comer mía, es la chica plástica Mi chica es eléctrica Fantástica, no es esa comer mía, es la chica plástica ¿Qué? Me gusta como me besa, como me abrazas Sigue le dando mami Bailotea, síguele dando mami Tra, toma, síguele dando mami Síguele tanque, síguele tanque, síguele, síguele dando mami Suave, palabra lenta Sigue le dando mami Pa' que tú lo sientas Síguele dando mami Mueve, síguele tanto mami Síguele, danke, síguele, danke, síguele, síguele dando, mami Dímelo, ven acá, no digas que no Dime si, nena, please, nena, suéltate ya Ven y dámelo, pa' yo te hallar Dímelo, ven acá, no digas que no Dime si que de ti quiero todo tu cuerpo Ven y dámelo Mi chica es eléctrica, fantástica Necesita comer bien la chica, plática Mi chica es eléctrica, fantástica Necesita comer bien la chica, plática Chica yo voy a darte, chica voy a soltarte, darte duro Pa' que aprendas que eres tu macho millar Yo quiero que sepas que eres mi potra Y cuando te cojas yo te voy a montar Chica yo voy a darte, chica voy a soltarte, darte duro Pa' que aprendas que eres tu macho millar Yo quiero que sepas que eres mi potra Y cuando te cojas yo te voy a montar Yo sé hacerte algo pa' que mami te enloquezca Te haré sudar, peria, ya que al hasta que amanezca No tengas miedo, activarte de pies a cabeza Besar tu cuerpo y tu cuello hasta ponerte suelta Dímelo, ven acá no digas que no Dime si nena, feliz nena, suéltate ya Ven y dámelo para no te hallar Dímelo, ven acá no digas que no Dime si que de ti quiero todo tu cuerpo Ven y dámelo